Hola, hola familia, bienvenidos otra tarde aquí a Telemedellín en FM, la mejor emisora no solamente de Colombia, sino de todo el mundo, porque ya tenemos personas que están súper conectadas con nosotros a esta hora en muchas partes del planeta. Ustedes saben que nos pueden escuchar a través de radio.telemedellín.tv o vernos a través de Telemedellín, pero también nos pueden llamar, nos pueden llamar al 268-6030 y nuestro WhatsApp es 301-786-9174. Ustedes saben que es un espacio para toda la familia, para los niños, para los adolescentes, para los adultos, para todos. Y aquí les voy a recontar, a volver a presentar a nuestra súper compañera, la gran amiga, psicóloga, especialista, María Victoria Guerrero. Hola, ¿cómo estás? Qué felicidad de estar cumpliendo esta cita. Tenemos de lunes a jueves a las 3 y media de la tarde, donde nos escuchan, donde nos ve la familia, las abuelas, los adolescentes, los niños. Entonces, esto me encanta, la misión que estamos cumpliendo, porque se está cumpliendo, Cate. Así es. Y por este lado está Jorge, que es el que nos pone la música, está pendiente, nos cuida en nuestra cabina. Hola, Jorge. Hola, Cate. Hola, María Victoria. Y muy buenas tardes para todos los televidentes que nos están acompañando. Voy a estar aquí pendiente de sus llamadas y también de sus comunicaciones, que nos pueden escribir a través de Telemedellín Radio y también por Twitter, Telemedellín Radio. Mejor dicho, tenemos muchos canales para encontrarnos y estar conectados con ustedes. Bueno, hoy tenemos un tema muy bueno. Todos los días, digo, porque es que es verdad, todos los días tenemos unos temas muy interesantes. Y el de hoy es un tema que habla de lo que es la feminidad y la masculinidad en esa época de la adolescencia. ¿Cómo es eso? Ahí es cuando empieza uno a formar esa parte, uno a forjar ese carácter o cómo es? Yo creo que dicen, esa María todos los días dice que qué tema tan chévere. Pero es que todos los temas son una nota que nos dejan un aprendizaje, que nos enseñan y como que nos lleva a tocar esos temas que los papás dicen, bueno, de eso que no hablan nunca con los adolescentes. Hoy estamos tocando feminidad y masculinidad. Y cuando voy a hablar de eso, voy a hablar de tres términos importantes. Sexo, género e identidad de género. Cate, el sexo es cuando tú naces, es lo que ponen cuando tú naces de acuerdo a tu órgano genital, ponen en el registro femenino o masculino, varón o mujer, ¿cierto? Está relacionado, ese es el sexo. El género es la construcción que se ha ido dando, es una construcción social que se ha ido dando a través del tiempo, donde nos dicen que, eso lo que voy a decir era pasado. Los hombres se visten de azul, los hombres juegan al fútbol y las niñas se visten de rosado y juegan a las muñecas. Eso es, que se ve, es una construcción social y ese es el género. Y la identidad de género es como yo asumo mi rol frente a la vida, frente a lo cultural, frente a mis gustos, independiente de que si soy hombre o si soy mujer. ¿Queda claro? Sí. ¿Qué sucede? Hoy es de esas cosas que yo hoy no quiero remembrar, yo siempre hablo mucho del pasado, digo, Cate, ¿recuerdas el pasado? No, hoy no lo quiero remembrar porque es de las cosas que me parece importante de las cuales hemos avanzado. Hoy vemos niñas, grandes jugadoras de fútbol, pesistas, que manejan camión, mujeres que manejan camión, mujeres que hacen lo que antes nunca se imaginaron hacer por la construcción social, que habían dicho eso es solamente de hombres, como también vemos hombres que son peluqueros, hombres que cocinan delicioso, eso me parece una nota. Total. Vemos los niños desde ahora queriendo estar en clases de culinaria porque quieren aprender, vemos niños que lloran y no pasa nada porque lloran y porque demuestran sus sentimientos, vemos niños que se pueden poner camisetas rosadas, amarillas, verdes y no pasa nada. Entonces es de esas cosas al día de hoy que no anhelo del pasado porque poco a poco se ha ido logrando muchísimas cosas y hemos ido tumbando esa construcción social de género tan marcada que nos decían que los hombres hacíamos unas cosas y las mujeres otras. Bueno, tenemos ya una llamada desde Laureles. Jorge, ¿quién nos está llamando? Nos está llamando... Ah, no, se nos cayó la llamada, pero vuélvanos a insistir. Vuelvan, insistan que sí se puede. Bueno, antes, porque no quiero que se me olvide, porque ayer se me olvidó, un saludo para una niña que nos ve todos los días. Se llama María Clara Sierra. María Clara nos ve todos los días con su abuela, llega del colegio, se sienta muy juiciosa y me encontré con ella y me dijo, saludes a Cate, saludes a Jorge, pero quiero contarles que todos los días los vemos y cuando llega la mamá en la noche y el papá, ella se pone a hablar del tema que hemos hablado. Ay, María, un abrazo gigante para ti y toda tu familia, qué rico que nos veas y no solamente eso, sino que compartas con tu familia todos estos temas que aquí tratamos. Cuando estamos hablando de identidad de género, ya podemos hablar que hay mitos y realidades, porque ya podemos hablar del pasado. ¿Qué mitos sabían antes? Ayúdenme a recordar. ¿Qué mitos sabían antes acerca del hombre y de la mujer? Por ejemplo, las mujeres no podíamos que Cate. Bueno, se veía muy raro cuando jugábamos fútbol. A mí una vez me metieron una pela por estar jugando fútbol con puros niños, por ejemplo, mi papá. Entonces, ese tipo de cosas. ¿Y de una relacionaban con la palabra que eras amachada? Sí, marimacha. Ah, o que se sentaran a jugar cartas. Las mujeres, se veía feo. Sí, se veía feo. Sí, eso también. Bueno, y en los hombres, ¿qué hacían antes en el pasado que uno pensaba él es medio afeminado simplemente porque hacía algo? O sea, ¿qué es una construcción social frente a eso? ¿Qué? Que se maquillara, quizás. Ah, no, pero es que eso sí, pues no es como... No, Cate. No podía pasar, porque tomaban el maquillaje de la mamá. Estamos en este momento llenos de adolescentes, hombres que se depilan las cejas, que se maquillan y no son homosexuales. Ellos simplemente quieren verse bellos. Bueno, cada cual con su cada quien. Pero, por ejemplo, yo sí me acuerdo, yo sí me acuerdo, bueno, de cosas como que los niños no... Los niños cuando se ponían a jugar mucho con niñas, ¡ay, no sé! Ah, o sea, ellos tenían que estar era con los niños, porque si jugaban con uno o cosas, por ejemplo, uno jugaba mamacitas. Y uno siempre le decía a los primitos, pero venga, haga de mi esposo, haga de mi papá. ¡Ay, no! Porque eso es un juego de niñas, ese tipo de cosas y ese tipo de juegos siempre era muy marcado que era para cada uno. Y a los papás y a los abuelos y a los cuidadores, al día de hoy, Cate, les ha costado entender ese cambio. Porque es un cambio, además, brusco y abismal, o sea, como que de un momento a otro existió el cambio de que tranquilamente... Hoy hay muchas escuelas en la ciudad de Medellín de fútbol para mujeres. Y ves niñas femeninas, ves niñas talentosísimas. Mira, el viernes en el programa Tu Cuádra Me Cuádra, que estábamos en la floresta, invitaron a cinco niñas. Eran Selección Colombia, o sea, esas niñas son Selección Colombia, sus 17, van para un supercampeonato. Tienen superproyectado de que quieren ser futbolistas, quieren lograr a través del fútbol. Son niñas estudiosas, son niñas felices, y no son de acá de Medellín, son de otras partes del país. Y eso me confirma que detrás de ellas hay unos papás. Hay unos papás que las están alentando a cumplir esos sueños y que entendieron de que porque a ellas les gusta el fútbol, no les quita nada de su personalidad ni de su forma de ser. Entonces, me parece superimportante el apoyo que los papás dan y que impulsan para este tipo de gustos. Y jugadoras de rugby también. Sí, y son las CESES. Yo jugaba rugby en el colegio, les cuento. Es más, siempre me gustaron los deportes de contacto. Siempre me gustó el tecondo, el rugby, el fútbol. Así, me gustaba todo lo que fuera de contacto. Bueno, y tenemos una llamada. Nos está llamando Estela, Luz Estela, desde Copacabana. ¡Qué rico! Hasta Copacabana, Luz Estela. Bienvenida a Telemedellín en FM. ¿Cómo estás? Buenas, mis preciosas. ¿Cómo estás? ¡Qué moda! Que las miro muy chico, sonriéndome en el programa de Los Reyes. ¡Ay, tan bella! Muchas gracias. Luz Estela, un besote para ti. Un feliz día y los felicito por el programa. Me fascina. Los veo todos los días. ¡Ay, Luz Estela! Pues qué rico tenerte aquí en nuestro programa. Ya sabes que nos puedes llamar, saludar, preguntar, todo. Lo que quieras participar, aquí estás bienvenida siempre. Tema de femenidad, de hombre y mujer, que a mí me fascina también desde niña. Fugar fútbol, todos los juegos de nuestro pasado. Me gusta inculcar a mis dos gemelos, mis nietos. Y participo, tengo 54 años y me siento orgullosa de seguir para adelante y con ánimo de seguir participando con ellos jugar. ¡Ay, eso es súper rico! Además... Yo sé que hay bajados de ahí, tanto machismo en esos tiempos de atrás. Tenemos que seguir para adelante y compartir antes y como evitar de tanta violencia y tanta cosa que se está viendo maluca. Más bien, inculcarle a los niños jugar, jugar y participar en muchas cosas lindas. Luz Estela, mil gracias por esta llamada tan bonita. Nos motiva muchísimo cuando nos cuentas que estás acompañando a tus nietos, cuando los entiendes, cuando los estás apoyando, cuando estás caminando con ellos. Entonces, sigue así. Muchísimas gracias por estar pendiente de este programa, que lo hacemos con muchísimo amor. Muchas gracias, Luz Estela. Chao, Luz, abrazos. Bueno, lo que ella dice, y en vez de... O sea, en un momento donde tanta violencia, hay tantos problemas, pues qué rico inculcarle a los niños el amor y jugar y jugar lo que ellos quieran, sin tener que decirles esto es para unos y esto es para otros. Sí, completamente de acuerdo. Entonces, mira que ella misma entendía que si había una brecha, que se había marcado como unos mitos donde se inculcaba verdaderamente qué era para niño y qué era para niño. Y mira que cuando un niño nacía pasaba eso. Cuando un niño nacía, inmediatamente se sabía si iba a ser niño el azulito con el verdecito y si era niño, amarillito con rosadito. Ahora tú ves tranquilamente que hay verdes, hay amarillos, hay muchos niños que los visten de rosado y no pasa nada. Hoy los hombres están pintando las uñas, hombres y no pasa nada. Los hombres están aprendiendo crochet, los hombres aprenden artes culinarias. O sea, se está desbordando y entendiendo de que esa creación cultural que se daba a través del género, de donde se decía únicamente hombre y mujer, ya la estamos, como se dice, destruyendo. Y estamos logrando que las mujeres se empoderen y los hombres se empoderen desde diferentes ámbitos. ¿Sabes también qué existían antes? Las carreras, carreras profesionales. Habían unas carreras que eran únicas y exclusivamente para hombres y otras para mujeres. La arquitectura estaba muy relacionada con los hombres, la ingeniería para los hombres. Las ingenierías para los hombres. ¿Qué más? ¿Qué más carreras habían para los hombres que eran muy marcadas para los hombres? Especialmente unas ingenierías, por ejemplo, la electrónica, todo ese tipo de eso, mecánica, era completamente de hombres. Yo, de hecho, tengo amigas que lo estudiaron y ellas me decían que éramos la única mujer del salón. No había más mujeres, era la única vieja del salón, era yo. Y en ese momento con toda seguridad recibieron muchísima presión. Claro. Pero ahora realmente se han empoderado y podemos encontrar mujeres arquitectas muy buenas. Hay selecciones, mira que ya hay torneos de fútbol que se ha logrado, que antes no existían torneos de fútbol y no entraban en la FIFA y ya ahora hacen parte de torneos de muchos países y es profesional. O sea, le dieron de verdad el estatus que se merecía el deporte y así como otros más. Ojalá, realmente, porque pienso que le falta un poquito, claro, digamos que vamos en un proceso, pero realmente ustedes han visto que todavía falta mucho más ayuda, por ejemplo, para los equipos de mujeres en todos los deportes siempre falta más ayuda, más patrocinios a estos equipos femeninos, que yo creo que debería ser por igual. Bueno, tenemos una llamada desde Belén. ¿Quién nos está llamando, Jorge? Laura Cuartas. Ay, no. Laura, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Telemedellín en FM. Hola. Hola, mi Laurita, nuestra embajadora, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás reportando sintonía? ¿Apuesto? ¿Qué es eso? Sí. Ah, yo ya... Pues es que la que... la que colgó ahorita... ¿Sí? ...que iba a llamar, era mi amiguita que estaba llamando, pero sin culpa se le colgó. Ah, y para contarnos que entonces también nos ve. O sea, que sí estás haciendo la tarea de contarle a tus amiguitas sobre el programa y que nos vean. Sí. Ay, Laura, nos hace muy feliz cada que nos llamas y síguele contando a todas tus amiguitas que nosotros estamos todos los de lunes a jueves a las tres y media. Laura, ¿qué te gusta hacer a ti, que disfrutes mucho y que tú creas que en algún momento alguien pensaba que era de niños? No, pues jugar como... porque mis primitos tienen carritos, entonces estamos donde mi abuela, ¿cierto? Entonces como que nos invitan a jugar y todo eso, entonces a mí me gusta como... y a mi hermanita nos gusta como hacer trancones con los carritos y todo eso. Isa, ¿y tú también pones a jugar a Santi y a Sebas con muñequitas? Sí. ¿Y ellos también juegan tranquilos? Pues hay veces cuando van a mi casa y algo así. Ay, qué bueno. Entonces sigue jugando, compartiendo con tus primitos y nos encanta que compartas en familia. Un abrazo para la abuela y nos encanta que siempre, siempre esté sintonizada. Un abracito y un besito, princesa. Bueno, chao. Chao, Laura. Mira, abrazos. Si ves que nota, mira, ellos son dos niñas y dos niños y mira cómo comparten y ahí no existe el límite de decir esto es de hombre, esto es de mujer, simplemente juegan y ya. Y no, y es que eso es lo importante. Y comparten, que le importan. Y comparten. Y aprenden. Ay, sí, cómo es de rico, y cómo es de rico jugar con los primitos. No, yo no tuve la época de jugar con primitos porque realmente vivían lejos, entonces no tuve como ese tema de familiaridad de jugar, no. Pero es chévere. Bueno, gracias, gracias, Cate. Gracias, Cate. ¿Qué? Pensé que, con este impulso pensé que ibas a decir. No, 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 iba a decir que me encanta cómo hemos evolucionado con respecto a estos temas. Y creo que cada día, lo que tú dices, la gente se va metiendo más en el cuento. ¿Por qué? Porque antes era muy normal que los señores de cierta edad, las señoras de cierta edad no lo entendieran, pero ahora no. Ahora miren que hasta ellos mismos, no, que mis nietos tal cosa, no, que entonces es chévere porque digamos que vamos trascendiendo de alguna manera cosas que de verdad eran una estupidez. O sea, que no podía jugar. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi hijo de ocho años, cuando estaba más pequeñito, a él le encantaba jugar cocinita con todas las cosas de las primitas. Y no faltaba el que decía, Maximiliano, ¿y él por qué juega esas cosas? No, cosas de niña, no. Y yo me ponía así, yo sí, ¿cómo así? Es que no son cosas de niña, son cosas de todos. O sea, cocinar todos, cocinamos, no, eso no es de niña solamente. Y yo quiero que hablemos de los comportamientos psicológicos que nos enseñan a los hombres y a las mujeres. Y cómo vamos limitando y cómo vamos castrando las emociones de los hombres y de las mujeres. Entonces, una mujer no puede expresar una ira porque queda ruda, porque es enojona, porque es brusca y porque eso no es importante y porque eso no como que valida su esencia de mujer. Y los hombres no pueden llorar, no pueden ser delicados, no pueden ser tiernos, no pueden expresar sentimientos porque está más relacionado con las mujeres. Eso afortunadamente, afortunadamente, cuando nos llegó la tanda de la inteligencia emocional y esta era que nos dicen, expresemos emociones y enseñémosles a nuestros hijos desde pequeños a expresar emociones, ellos han ido entendiendo. Hoy vemos niños tranquilamente que saben decir, estoy molesto por algo, estoy llorando, no me gusta y no pasa nada por decirlo. Son abrazadores, son tiernos, hacen carticas, son enamorados y siente uno que verdaderamente están expresando. Y vemos niñas que tranquilamente si no expresan no pasa nada, que son rudas, que son bruscas, que son fuertes y no la van a relacionar inmediatamente con el tema masculino. Entonces, eso me gusta, me gusta y la invitación a los papás es eso, es que empecemos a trabajar desde ahora la expresión de emociones y la expresión de sentimientos, indiscutiblemente el sexo. Es decir, si un hijo, si un hombre, si una mujer tiene que expresar sentimientos y emociones, lo puede hacer tranquilamente y lo puede hacer de la manera más adecuada, independiente de que sea hombre o mujer, no porque entonces llore es débil, llorar no significa debilidad, llorar no significa miedo, simplemente está expresando y ya y es válido. Bueno, ya aquí empezamos con nuestros saludos. Dice, saludos desde Pereira, qué buen programa, súper el tema. Yo quiero saludar a mi novia Natalia Aguilar, que es gimnasta y psicóloga en Rizaralda, es Selección Rizaralda. Agradezco el saludo, pues estoy al aire en sintonía con ella, muchas gracias, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, dice, otro saludo. Buenas tardes, muy dinámico su programa. Yo pienso que tanto hombres como mujeres hoy en día nos podemos desenvolver en cualquier campo sin perder la identidad. Esto lo dice Carmen Gómez desde San Javier. Carmen, tienes toda la razón, muchas gracias. Gracias por sus comentarios, gracias por estar siempre aquí conectados. Si ves, Cate, que ya nos está calando lo de la identidad y nos está calando de que podemos y que no hay límites para lo que queramos. Eso me parece tan importante porque yo creo que esta generación, esta generación que viene de jóvenes de los 11 en adelante, la tienen clara. Mira, Cate, cuando tú ves colecciones nuevas de ropa, el color rosado está en la ropa de los niños. Y tú no ves un niño que diga, no me la quiero poner porque es rosada. Si ves, además, vemos ahora niños con cabello largo, vemos jóvenes con aretas y eso indiscutiblemente está con un tema de expresar su personalidad. Sí, total. Bueno, y tenemos otra llamada, Jorge, ¿de dónde? ¿Quién? Nos está llamando Jorge Cárdenas desde el municipio de Envigado. El tocayo. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Telemedellín en FM. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ustedes. Buenas tardes. Pues bueno, el tema, el tema radica, y lo voy a tocar por varios factores. El primero, el tema de los juguetes. Porque cuántos niños... ¿Aló? Sí, te estamos escuchando. ¿Cuántos niños pequeños jugaron y jugaron con muñecas y grandes fueron varones? No tuvieron ninguna inclinación sexual. Pero cuántos niños que nunca jugaron con muñecas tuvieron su inclinación sexual. Es el primer término. El segundo, la educación de la casa, para quienes somos mayores de 40 años, fue una educación dura. Pero también se enfocaba y parecía extraño que mi mamá siempre quiso que yo me pusiera una areta. Y nunca me la puse. Y hay ciertos estigmas del tema de las aretas. Si el joven tiene aretas, es homosexual. ¿Qué tiene que una persona, si se pone o no se pone aretas? ¿Qué tiene un niño si juega o no juega con muñecas pequeñas? El tema de la feminidad y el tema de la masculinidad es un tema que en la época de nuestros padres se veía de una manera. En la época de ahora se ve. Con un poquito más de libertad, pero también teniendo en cuenta la educación que le es al hijo desde el inicio, desde las bases. Que si juega con muñecas se la va explicando. Puede jugar con muñecas, pero puede ser una cosa libre para él. Porque él está explorando quién le gusta y quién le gusta dentro de los juegos. Pero no está explorando su sexualidad desde pequeño. Ay, Jorge, muchas gracias. Jorge, qué felicidad esta llamada. O sea, mira, un hombre de 40 años la tiene completamente clara. Qué felicidad. Nos encanta estas llamadas que nos dejan unos mensajes tan claros, reflexivos y positivos. Jorge, mil gracias. Y por favor, no te despegues del televisor y de la radio. Por favor, siempre escúchanos y siempre nos debes de ver. Muy rico. Ay, tan bello. No, de verdad, dijo en síntesis. Ya, mejor dicho. Bueno, dice. Buenas tardes. Un saludo a María Victoria, a Cate y a Jorge. Soy Diana reportando sintonía. Muy importante todos los temas que tratan. Cierto es que ahora en los hogares las labores son compartidas. Por ejemplo, mi esposo un fin de semana me ayuda en las labores de mi casa. Muy bien, Diana. Es que así es. Es que el oficio no solamente es para las mujeres. Cate, pero es que recuerda que antes me parecía de esos actos que no me gustaban. Era que cuando el papá llegaba a la casa debía ser recibido con la chancla, porque la llamaba chancla, la chancla y ponérsela en el piso y llegaba. Pero la niña, sí, eso pasó a mí, a mí me tocó. Conmigo puede, pero yo era raro. Jorge, yo no soy tu familia. Pero en la mía mi papá llegaba de trabajar y mi mamá me mandaba que tenía que ponerle a mi papá la chancla. Y yo tenía claro que el día que fuera a tener hijos, hombre o mujer, tenía claro que no tenía que llevarle la chancla a nadie. Y afortunadamente mi hija hoy no le lleva la chancla a nadie, pero no es en un acto de rebeldía, es en un acto de igualdad. Es en un acto de que antes se decía que la mujer es la que estaba en la casa y el hermanito de la misma edad jugando con bolitas y la niña barriendo, trapeando. O sea, ¿qué me opina usted cuando un papá de regalo a su hija le regalaba la trapeadora de la escobita? Y al niño le llevaban el carro, cómo los iban inmediatamente induciendo sobre sus labores domésticas, sus labores de servir, sus labores de hacer. Y cómo al otro niño entonces de muñeco, de disfrutar, de... O sea, ahí veíamos, ahora afortunadamente ya vemos que tanto niños como niñas tienen las mismas responsabilidades en un hogar. Los niños pueden barrer, los niños pueden trapear, los niños pueden arreglar la cocina, los niños ya cocinan, se hacen su desayuno. Igual que las niñas. Eso me parece que hemos avanzado en ese aspecto. Imagínense que mi abuelita era una que, digamos, si uno llegaba a la casa a comer algo, bueno, pero la da el platico, pues. Y uno, sí, señora. Y llegaba mi hermanito o mi tío o lo que sea. Si fuera un hombre, no deje eso ahí. Y a mí me daba una rabia y me ponían a lavar el plato del otro. Y yo le decía, pero como así, es que él también tiene manitos y que lave lo de él. Yo llegaba y laaba lo mío, yo no le laaba al otro. Cate, me vas a decir, cuando llegaba el papá y a él le servían el plato grande y le servían de primero y de otros niños ahí muriéndose de hambre porque los niños eran pequeñitos. Ay, sí. Primero era el hombre. El hombre. Y grande. Antes que los niños. Y grande. Es verdad. Ya ahora no. Ya ahora yo observo que se sirven igual cantidad para hombres y para mujeres y priman muchísimas. Mira los restaurantes. En los restaurantes lo primero que hacen es llevarle a los niños y los hombres, pues igual que las mujeres en el momento indicado. Pero no es porque tengan mayor preferencia los hombres que las mujeres. Este tema me encanta y me empiezo a parar el pelo y todo porque, no, en serio, mi abuelita, hay que pensar, Dios la tenga en su gloria. Pero pues unas bobadas que no, 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 no. Que Dios la tenga en su gloria. Sí, no, pero de verdad es que da rabia, no. Y así lo crearon a uno y esas son las cosas que uno tiene que ir rompiendo, chao. Claro, entonces por eso terminamos de confirmar que el género es una construcción social. Es una construcción cultural que se da en casas, que se da con amigos, que se da en el vivir en el diario a diario. Afortunadamente hoy esas construcciones se nos están dando diferentes. Y tenemos talentos en todas las géneros, en todo, ¿por qué? Porque vemos papás que están apoyando, papás que están impulsando a sus hijos a que cumplan sus sueños. Y además porque es algo que va cambiando de sociedad en sociedad. Pues aunque es para nosotros en estos momentos que apenas se están rompiendo justamente sus estigmas en otra sociedad. Por decir, la occidental los tienen muy arraigados y pues sí son muy machinados. Total. Bueno, aquí tenemos otro mensajito antes de una llamada, que yo sé que Jorge me va a decir que hay una llamada. Dice, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo en mi caso tenemos una hija de 12 años y hemos inculcado que la niña puede hacer de todo. Jugar lo que quiera y practicar y estudiar lo que quiera. Expresar todos sus sentimientos. Y lo mismo queremos hacer con este embarazo que creemos que es un niño. Que juegue con lo que quiera, exprese sus sentimientos. Pero sí creo que todo en exceso es malo. Niña será niña y niño siempre será niño. Un saludo y un abrazo desde Belén, Aguas Frías. Felicitaciones por ese bebé que sea en camino, que viene en camino. Sea niña, sea niño, que venga sanito, lleno de mucho amor, con unos papás y una familia que lo ama. Y que cuando tenga el bebé, nos mande fotico. Y aquí entonces la felicitamos. Claro, claro que sí. Listo, nos parece súper. Cuando tengas a tu bebé, nos vas a mandar una fotico y nos vas a contar. Y nosotros acá nos vamos a poner muy felices con la llegada del bebé. Bueno, antes de irnos con la llamada, quiero saludar a los oyentes que están conectados en estos momentos. Nos están escuchando desde el Reino Unido, desde Bogotá, Pereira, Cali, desde Berlín, Alemania. Nos están escuchando. ¡Bravo! ¿Qué es eso? ¡Qué rico! ¡Bien! Entonces, les saluda en alemán. ¿Qué? Ay, no, es que me cogieron desprevenida. Mañana traigo el saludo en alemán. Yo sé que sí, dale. Bueno, y la llamada, Jorge. Bueno, nos está llamando desde Itagüí, Ana María Castrillón. Ana María, bienvenida a Telemedellín en FM. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Qué rico escucharlas. ¡Ay, lo mismo, Ana! Me afano, me afano a hacer el destino para poder sentarme en las horas de la tarde a escucharlas. Porque ¿cuál de las dos habla más bonito? ¡Ay, comenta! Me encanta ese programa porque hablan muy bien de los niños, de los adultos. Bueno, como también yo digo, tienen derecho también los niños y las niñas a jugar con muñecas y muy... No. Sí. ¿Qué van a hacer destino? Eso no importa. ¿Quién dijo que un niño que porque haga destino va a ser un hombre pues marica? No. Eso es verdad. Es por igual, los niños y las niñas, ¿verdad? Pero hablan muy bien. Yo la felicito por ese programa tan hermoso. Me encanta, me encanta la forma en que ustedes hablan. Ana María, ¿tienes nietos o hijos? Ay, tan becha. ¿Tienes hijos o nietos? Sí, de todas maneras, me encantó mucho saludarlas a las dos. No me escuchó, Ana María. Sí, cuénteme. ¿Tienes hijos o nietos? Tengo dos niñas. Qué bueno, nos encantan, Ana María, estas llamadas. ¿Sabes, Cate, que es muy bonito cuando uno ya empieza a estar en la calle? Pues a ti, tú estás acostumbrada a que te reconozcan y que pues porque esta mujer la ven en toda parte y para tráfico todo el mundo. Pero a mí, no, entonces, cuando veo que ya la gente empieza a reconocer, a decir, muy bonito lo que hacen en la calle, de verdad que es, cuando yo digo, se nos infla, que Cate, el corazón. Ay, Ana María, muchísimas gracias. Este programa mantiene, mejor dicho, nos mantenemos aterrados con ese programa tan divino, como hablan de hermoso, las felicito. Ay, Ana, qué lindo mensaje, qué grato hablar hoy contigo, que Dios te bendiga siempre. Gracias por estar aquí, que te esperaremos cada tarde. Un besote, mi Ana, para ti y toda tu familia. Cate, nos llega un mensaje. Buena, cuente, cuente. De Doriana, desde Copacabana y nos dice, con el tema de hoy, la culpa, podríamos decir, la tendrían las abuelas de épocas atrás, que fueron criadas así y que no tenían quien les enseñara sobre sus derechos y sobre la igualdad. Y que gracias a todas las herramientas que hoy por hoy tenemos las mujeres y que nos permiten conocer la ley que ampara nuestros derechos, ese machismo ha cambiado y han permitido la igualdad de géneros. Felicitaciones por el programa, saludos a Cate y que por favor le mandemos saludos a Elizabeth, que fue la niña que se fracturó ayer el pie, está incapacitada 30 días, entonces 30 días vamos a tener a Elizabeth pegadita de nosotros, la vamos a mandarle todos los días muchos saludos. Eli, que te mejores y tranqui, aquí vamos a estar acompañándote estos 30 días que vas a estar en tu camita, vamos a estar acompañándote, un besote que te recuperes. Y que si la vemos, tú le firmas el yeso. ¡Claro! Dice, buenas tardes, hoy el programa está muy interesante, les cuento, yo trabajo cuidando niños, uno de cuatro años y su hermanita de seis. Pues resulta que el niño un día le dijo a la mamá que él porque no es niña, que le gustaría porque las niñas juegan con muñecas y que él no puede. Yo que trabajo con él, a veces le veo cositas de niña, le gusta mucho ponerse las diademas de su hermana, ¿qué piensan del comportamiento del niño? Gracias, un abrazo y es Patricia desde Francia. Patricia, el niño tiene, Cate, el niño tiene cuántos años? El niño tiene cuatro años y la hermanita seis. No, mira, totalmente normal, yo quiero, Patricia, invitarte a que pienses cuando estabas un poco más pequeña, cuántas veces te pusiste los zapatos del papá, la camisa del papá, te pintaste uoso, o sea, son juegos que no van a determinar todavía qué va a pasar con el niño. Y además como la niña es más grande, él como que la sigue, me imagino. Claro, es un tema de compartir y disfrutar, la invitación es a eso, a que simplemente te dediques a observar, a verlo crecer, a que juegue, a que disfrute, sin ningún estereotipo todavía, simplemente disfrútatelo, a verlo crecer, que con toda seguridad a medida del tiempo se van a ir dando cuenta de muchas situaciones, pero su comportamiento de ahora es más que normal, está disfrutando su infancia, está jugando, siempre hay cambios de roles, ellos en ocasiones juegan a ser mamá, en ocasiones juegan a ser papá, juegan a ser doctor, profesor, entonces en eso no hay ningún inconveniente, disfrútate la infancia del niño y de la niña y nada. Bueno, un abrazo hasta Francia, qué delicia. Jorge, tenemos otra llamada aquí en Colombia. Sí, tenemos llamada de José desde Cundinamarca. ¡Bravo! ¡Hola, José! Bienvenido a Telemedellín en FM, ¿cómo estás? Bien, gracias a ustedes. Muy bien, gracias a Dios. Quisiera opinar, vea, yo soy una persona de 52 años, trabajo con las fuerzas militares como barman, soy desafortunadamente, digo yo, un gay, no me gusta que llegan la palabra marica, que se oye tan feo. Sí. Yo nunca jugué con muñeca, no sé, yo digo que es algo que nace con uno, no es que se forma, no sé qué pasa con mucha gente que se refiere a esta palabra, y soy barman y me considero un varón aún siendo lo que soy. José. Felicitaciones por su programa y Dios las bendiga. José, no me cuelgues. Bien. ¿Cómo estás? Bien, gracias. José, vamos a empezar de nuevo la introducción, pero vas a decir orgullosamente gay. Entonces, ¿quién nos está llamando en este momento desde Cundinamarca? Desde Girardo, Cundinamarca. Bueno, ¿y cómo se llama? ¿Quién nos está llamando? José. José. Bueno, y entonces, cuéntanos de ti, otra vez la presentación, pero vamos a decir lo diferente. Ah, bueno, orgullosamente gay. ¡Ah, bueno! Eso, José, claro. José, ese eres tú. Con las fuerzas militares. Perfecto, José, ese eres tú. Pero orgullosamente también, varón, así sea lo que sea, Dios me mandó así, no sé, no sé qué digan los científicos en cuanto a eso, de que uno de esas nace así, no es que se forme. Exacto. Y no me gusta que digan la palabra marica. Sí, en ocasiones es despectiva, entonces habrá unos que para ellos no les importa, otros que sí. José, mil gracias por llamarnos, muy gracias por vernos. Gracias. Porque mira él, dentro de las fuerzas armadas, siendo barman, todos los días debe ser una lucha social, pero lo más importante es que él se ame, se acepte tal y como es. Exacto. Y la llamada nos deja una reflexión, mira, cuando pequeño no jugaba con muñecas, cuando pequeño no tenía ese tipo de inclinaciones y simplemente hoy por hoy, por situaciones, por lo que dice él, llegó así, la vida, las situaciones. Y yo pienso que debe sentirse muy orgulloso de lo que es y nada, nos encanta ese tipo de llamadas, Cate, ¿cierto? O sea, capricho a la personalidad. Claro. Sí, total. Bueno, José, un besote, hasta Cundinamarca, hasta Girardot, ese calorcito allá es una delicia. Bueno, dice, buenas tardes, qué buen programa, es muy interesante, ya que todos somos iguales, todos podemos hacer de todo, hay que romper todo eso, gracias. Simplemente fue pues un comentario, no me lo firmaron. Por otro lado dice, buenas tardes, felicitaciones, qué hermoso programa. Mire que los barberos, peluqueros, los chefs no tienen que ser gays y la mujer taxista, camionera no tiene que ser amachada. Dios las bendiga por su programa, hay un abrazo y gracias, es eso. La gente tiene que dar aprendizaje. Mujeres muy empoderadas, manejando taxi, manejando camiones, por Dios, camiones que eso sí es muy bravo manejar y sin embargo son mamás, son mujeres súper femeninas, es que una cosa no tiene que ver con la otra, sino que es que nos han metido esa basura a la cabeza desde chiquitos, pero también es un tema, como tú dices, un tema cultural que ha ido cambiando, gracias a Dios. Sí, porque mira que todos los mensajes, Kate, nos están todo el tiempo dando connotación de que sí, de que están entendiendo, de que mujeres y hombres, jóvenes, adolescentes, pueden empezar a incluir en sus actividades. Mira, mi hija está en clases de baile y sabes que mi hija tiene tres compañeritos hombres que bailan una delicia, bailan una nota y son más niñas que hombres. Y yo veo a los papás y yo digo, qué felicidad que ellos apoyen a sus hijos en el baile, qué felicidad que ellos tomaron la decisión y que posiblemente en otras épocas se pensaría de que bailar está relacionado con mujeres y no, ahí están todos bailando, disfrutándose la vida, aprendiendo, porque además tienen un talento inmenso. Entonces me encanta cuando los papás entran a apoyar a sus hijos en sus gustos y en sus sueños. En el colegio de mi hijo, por ejemplo, ven ballet y es ballet para niños y para, o sea, es normal y todo, y es ballet, entonces bailan ballet y todo. Bueno, tenemos Jorge otra llamada, cuéntame. Nos está llamando Erika Naranjo, es de Aranjuez. Erika, bienvenida a Telemedellín en FM, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿estás? Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, súper bueno el programa de hoy, súper bueno, pues en general, cuando lo puedo ver, me parece maravilloso. Gracias. Yo me encanta, pues porque es un tema que me apasiona y que me parece muy bueno que ustedes hablen, o sea, que de cierta manera refirieron a que el sexo es inmutable y son dos, o sea, somos hembra y macho de la especie humana. Y el género es un constructo que no debería existir, es un constructo social absolutamente innecesario, porque es que deberíamos poder hacer cualquier cosa sin decir que es de niño o de niña, de hombre o de mujer, y sentirme mal porque me voy a sentir machorra o porque un hombre se va a sentir afeminado por eso. Sí. Me parece un, pues, el género es un constructo social totalmente innecesario. Y respecto a las señoras que dicen como, ay, yo soy súper afortunada, mi esposo me ayuda. No, señora, su esposo no le ayuda. Él debe cumplir con las responsabilidades en la casa. Exacto. Eso es verdad. Pero no le ayuda, los hijos también son de él y debe cumplir con esas responsabilidades. Entonces, metámonos eso en la cabeza que no es ayuda, es que los dos estamos en esta relación, en este juego, en este negocio, como lo quieran llamar, y los dos tenemos que sacarla adelante, si no, qué tontería. Erika, tan bella, gracias. Eso, viva Erika. Yo estaba aquí, estaba poder escuchando a Erika, me fui emocionando y me poncharon. Erika, un abrazo enorme, muchas gracias por esa llamada. Así es. Te hice el favor y te arreglé la cocina. No, es que no es ningún favor, es responsabilidad de los dos cuidar los aspectos de la cocina. Entonces, mira cómo con el lenguaje vamos dando poder a ciertas situaciones que vamos entendiendo como si nos fuéramos las mujeres disminuyéndonos frente a que el hombre nos hace el favor, el hombre tan querido que nos ayudó. No tengo cómo agradecerte que nos cuida a los niños cuando realmente es una responsabilidad mutua. Por lo que dice ella, es un constructo social que no debería ser diferenciado. Bueno, aquí tenemos más mensajes. Buenas tardes. Súper el programa. Es importante saber que cada niño y niña debe ver las dos figuras, la materna y la paterna, como sociedad. También tenemos que entender que tanto hombres como mujeres estamos para desempeñar cada rol, cada rol en la sociedad. Soy Juan Diego Estrada desde el municipio de Bello. Juan Diego, muchas gracias por tu aporte. Es verdad. O sea, los niños, eso es para todos por igual, como estamos diciendo hoy. Por igualdad de condiciones. Exactamente. Por otro lado, nos está escribiendo Gloria desde la ceja. Nos dice, buenas tardes. Me encanta su programa. Yo tengo una hija de 10 meses y desde el momento en que supe que iba a tener una hija, tuve algo muy claro y era educarla para que se sintiera bien por el hecho de ser mujer. Que jamás se vaya a sentir discriminada por su género y mucho menos que se sienta incapaz para desempeñar ciertos roles. En la sociedad. Muy bien, Gloria. Es que eso es desde chiquiticos que toca así. Me encanta. Sí, ves. O sea, mira la conciencia que se está generando en este momento, como la enseñanza de las mamás. Mira que ayer también nos llamaba, ayer fue Cate, que nos llamaba la mamá y nos decía que estaba desde ahora súper preocupada y angustiada, tratando de enseñarle a sus hijos las bases necesarias. Y así también está pasando ahora con uno de ir a una bebé 10 meses, claro. Desde ahora es que se empieza la educación y el mensaje queda desde pequeño. Me encanta ese tipo de mensajes. Jorge, y tenemos otra llamada. Nos está llamando Gilma desde el municipio de Bellón. Gilma, bienvenida a Telemedellín en FM. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, cuéntanos. Estoy feliz con el programa. Gracias. Ese mito que hemos tenido siempre, a mí me tocó, por ejemplo, con... Yo tengo un hijo gay. Sí. Y yo desde niño yo vi que él iba a ser así. Sí. Nunca se me ocurrió insistirle con un balón, con una bicicleta, porque no le gustaba. Sí. Hoy en día me critican muchas amigas. Y en muchas reuniones de amigas me he tenido que salir, porque me hacen sentir mal. Pero a mí eso no me importa. Él me dice, eres la mejor mamá del mundo, porque me has aceptado como soy siempre. Porque ni el papá tampoco lo aceptaba así. Eso me tocó a mí, solo la responsabilidad. Pero soy feliz con él y es muy buen hijo. Entonces, qué bobada tanta, que vamos a poner a jugar. No, 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 no. No. Uno sabe desde que están pequeñitos que van a ser. Entonces, no. Es una bobada que se pongan a decir que le bobada es que porque no le enseñamos, es que no le inculcamos. No. El que nace así, nace así ya. Gilma, te voy a hacer una pregunta súper imprudente. Y tú me dirás si me la respondes o no. Gilma, ¿tú tienes cuántos años? ¿Quién, yo? Sí. 80. Miren, ¿sabes por qué te pregunté la edad? Porque me pareces la mujer más inteligente del mundo y la mujer con un amor inmenso hacia tu hijo. Y mira, una mujer de 80 años. En ese momento, me imagino que tenías una presión social. Tenías a muchas personas juzgando, señalando y tú a través del amor, defendiendo a ese hijo con todo el amor. Entonces, mira que para mí todos los respetos, te felicito y eres un ejemplo a seguir. Porque en esa época yo creo que debe haber sido muy difícil poder luchar por los derechos de tu hijo, poder salir adelante de la situación. Entonces, Gilma, todos mis respetos y te felicito. Y de verdad que me dejas con el corazoncito hinchado, como me dejan todos los días estas llamadas. Felicitaciones, Gilma. Sí, en este momento él tiene su compañero. Qué hermoso. Y él tiene una vida muy buena. Y bueno, nosotros nos sentimos felices. Eso hacemos las mamás, un amor incondicional, Cate. Eso es, el amor transforma, el amor sana, mira. Qué belleza. Gilma, gracias. Gracias por estar aquí conectada con nosotros. Un abrazo para ti, también para tu hijo. Que Dios te bendiga. Cate, muchas gracias por llamarnos y abrirnos tu corazón. ¿Vieron? Lo que es el amor, las cosas que hace el amor. Qué mamá más valiente. Y lo que decíamos, a ella le tocó más difícil porque es que obviamente ahora digamos que es un poco más fácil la cosa, el tema. De verdad, ¿qué te es a Gilma? Una valiente. Total. Porque, y mira lo que ella dice, que ni siquiera el papá en ese momento tuvo la aceptación. Entonces, te imaginas ella la lucha contra esposo, contra familia, contra sociedad. O sea, qué Gilma tan valiente. De verdad que esas llamadas nos llenan de muchísima satisfacción, Cate. Bueno, aquí tengo otra llamada. Dice, dice, dice. Mensaje. Ay, sí, perdón. Perdón, estoy aquí pensando en lo que no debería pensar. No, mentiras. Dice, hola Cate y María. Me encanta el tema. Es importante que cada vez se visibilice que es posible construir diferentes identidades de género. Por lo que invito a las mujeres a dejar de lado el mi esposo me ayuda porque él está realizando las tareas de su casa. Y dos, las personas con identidades no binarias son sujetos de derechos porque al hablar de este tema planteamos la argumentación, pero soy, nada, somos sujetos. Bueno, me perdí un poquito. Felicitaciones, no me las pierdo. Es Marisela desde Buenos Aires. María, Mari, muchas gracias por escribirnos. Gracias por estar acá con nosotras. Eso sí es verdad, ¿no? Lo que estamos hablando, nada de que me ayuda o le voy a pedir el favor, ¿no? ¿Cómo así? Si es su responsabilidad también. Cate, mira, la nena que nos escribió que se llama Marixa es. ¿Cierto? ¿Cuál? En este momento. En este momento, Marisela. De Buenos Aires. Marisela. Sí. Lo que pasa es que ella nos está haciendo una connotación de todas las identificaciones a nivel de género y sexual y identificación sexual que se está dando. Entonces, estamos hablando ahora de lo transexual, transgénero y es a lo que ella se refiere. ¿Cómo podemos ser incluyentes con todas estas manifestaciones nuevas de la sexualidad? Y tenemos que entender que hacen parte de la convivencia, de la comunidad y estamos abiertos a todo ese tipo de espacios y situaciones y de momentos. Bueno, Jorge, tenemos una llamada. Nos está llamando José Manuel Valencia desde el municipio de Caldas. Hola. José, bienvenido a Telemedellín en FM. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Feliz aquí recibiendo tu llamada. Pues quisiera hablar, insinuar allí de que los felicito por el programa. Gracias. Qué bueno, José, que nos estás llamando. ¿Qué bueno, José, que nos estás llamando? ¿Ah? Pues quiero felicitarlos por el programa porque es algo excelente y vemos allí de que nosotros no debemos de estar jurando a nadie, sino pues cada cual en sus hogares, pues quisieran tener sus hijos que fueran, no fueran así de esas costumbres, pero los niños nacen así. ¿Qué vamos a hacer con los hijos? Amarlos, guiarlos, ayudarlos, todo lo que más podamos. Ay, José, eso es verdad, de verdad. Sí, entonces allí, pues claro que hay gente que no nos gusta que fuera así, pero no lo podemos matar, no, o hacerle daño, no, sino apreciarlos como un ser humano que ha venido a este mundo, que Dios lo ha traído. Ay, José, usted se acabó de ganar dos fans, mejor dicho, nos dejó enamoradas. Qué hermoso, José, gracias por ese sentir y ese pensar tan bello. Prométame, prométanos que siempre nos va a seguir viendo. Niño, hasta el más anciano y así, ¿no es cierto? Sí, señor, y un abrazo inmenso. Nosotros que somos para muchos que ese no debiera desistir, bueno, a juzgarlo al extremo, no, nosotros no somos, no somos sino, pues que Dios nos ha traído a este mundo, pues apreciémoslo, ese niño, esa niña que ha tenido esa costumbre, pues uno no quisiera, pero bueno. Divino, José, mil gracias por esa llamada tan hermosa, llena de amor. Yo no tengo hijitos, pero aprecio porque todos son parte de nuestro prójimo. Amén. Amén, José, y gracias por esa llamada, gracias por estar aquí conectado con nosotros todas estas tardes. Un besote, ¿viste? Ay, no, hoy ha sido un día muy bonito, de verdad que sí. Ay, sí, sale uno feliz, ya, mejor dicho. Y si uno cumplí la tarea. Cate, tenemos más mensajes. Sí, tenemos más mensajes. Bueno, tenemos otro, dice. Buenas tardes, escuchando su programa reafirmo que por eso no me gustan los juguetes que encasillan a los niños, por ejemplo, los casimeritos, donde le enseñan a las niñas a tener que criar y cuidar un bebé, me parece horrible, eso lo está diciendo Paula de Bello. ¿Qué son casimeritos? Casimeritos. Cate, los casimeritos es un muñequito que tú te encargas de, haz de cuenta, para que puedan entender los televidentes, el tamagotchi. Que teníamos nosotros que teníamos que darle comida, pero ya ahora no es así virtualcito, sino que es un bebé que viene con un dientecito que tú tienes que llevar a un lugar a que le pongan la inyección, a que lo vacunen, a que le quiten el pañal. Es algo que es una moda. Casimerito en este momento es una moda que hace que las niñas estén entonces cargándolo, cuidándolo, poniéndoles inyecciones y todo. Es eso lo que es realmente el casimerito. Bueno, lo que ella dice es que le parece que ese tipo de cosas no le gustan los juegos porque son como ya encasillando, eso dice Paula. Pero ¿sabes una cosa, Cate? ¿Qué pasa con el casimerito? Que a ella no le gusta, pero que a mí me parece, por ejemplo, bueno y que rescato, que el casimerito juegan niños y niñas con él. Tú ves tranquilamente a un niño con su casimerito, porque además vienen de varios colores y él lo cuida, tú lo ves a él arrullándolo, lo ves alimentándolo a un niño. Y entonces es como un juguete como incluyente que hace que niños o niñas puedan tranquilamente jugar, les hacen peinadito y todos disfrutan. Vea usted, es un juego. Y enseñarles también la responsabilidad sexual, pues vendría como también. Claro, no, es que mejor dicho, todo va ligado, todo va de la mano. No, a mí sí mucho me tocó una muñequita que se llamaba corazón, que le hacía el corazón tutu, tutu, y ya, eso fue lo máximo que me tocó. No, pero ahora hay unas minutas. No, pues que eso ya hay de todo, esa tecnología pues para los juguetes, mejor dicho. Pero bueno, tareitas que podemos ir poniendo desde ya para nuestros televidentes y para todos los que nos están escuchando con respecto a la feminidad y a la masculinidad. Ser conscientes de lo que estamos diciendo, ser conscientes de lo que estamos hablando, porque acuérdate que cuando lo estamos nombrando está existiendo. Y qué mensaje le estamos dando a nuestros hijos, cómo nos está escuchando. No te atrevas a hacer eso porque eso no es de mujeres, o no te atrevas a hacer eso porque eso no es de hombres. Qué mensaje le estamos dejando. Entonces lo más importante es ser conscientes de lo que estamos diciendo para que nuestros hijos puedan entender que las actividades simplemente no tienen un límite. Y que uno como hombre, como mujer puede realizar la actividad que quiere. Y como que también ver que de verdad todos somos iguales, por ejemplo, yo no tuve niñas, yo tengo dos niños, no sé cómo es crear una niña, no tengo ni idea. Pero algo que tengo claro con mis niños es yo quiero que algo sí tengan que de pronto no tiene que ver nada con masculinidad, pero sí con respeto y con amor. Que yo quiero que sean esos hombres que protegen a las mujeres, que las respetan, que las quieren, que sepan que a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Así suene a frase de cajón, pero que ellos, como digo yo, yo tengo de alguna manera que criar unos príncipes que hacen cosas y a veces, mejor dicho, me provoca. Sí, obvio, pero pues eso es lo que uno quiere con ellos y que sean niños respetuosos, buenos seres humanos a la final. Bueno, y también estar de lado, dejar de lado el estigma de que el hombre siempre es el que invita. Ah, no, ay, no, pero Jorge, no, 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 mejor dicho, me le quitan el volumen a Jorge, que eso no me gustó. Dice Jorge que entonces hay que quitar ese estigma que el hombre siempre tiene que invitar. Ay, no, Jorge, no se está tirando duro. A la mujer no se le conoce la billetera. No, mitad y mitad, mitad y mitad, gastos compartidos. Ok, ok, a una mujer no se le conoce la billetera, eso está muy feo, pues Jorge. Sí, pero eso, pero porque el programa ya no se va, pues no entiendo, Jorge, y ese comentario. Mi intención no era, a ver, pues Jorge, Jorge, de una vez le digo que no vamos a invitarlo a salir, si quiere salir con otras, paga. Mejor vamos con algo más ameno, vamos con una llamada. Gloria Castrillón, desde Girardota, hola, ¿cómo estás? Gloria, bienvenida a Telemedellín en FM, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, gracias a Dios. Por aquí, viendo el programa, me gusta mucho, ya es como la tercera vez que lo veo, me encanta, y el tema que tienen hoy me gusta mucho. Sí. Entro a opinar con lo que decían, que los hombres, que las mujeres, también deberíamos de invitar, no, esa que no se pierda, pues. Oígala, Dios, Dios, Jorge, va a perder al club de fans de él. Sí, 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 esa no se puede, pues, como, pero en cuanto al desempeño de labores, yo soy una persona ya, pues, que tengo, pues, mis años, y cuando mi papá estaba, yo recuerdo que cuando estaba pequeño, pequeña, en esa época era muy difícil ver un papá ayudando en las labores de la casa, porque era en una época donde, pues, era de mucho machismo, pero no recuerdo haber visto en mi padre el machismo, porque él descansaba, trabajaba de lunes a viernes, y el sábado y el domingo él ayudaba en las labores de la casa, y es muy difícil, pues, de esa época yo contar, porque estamos hablando de hace más de 50 años, de yo contar que yo me acuerdo que él ayudaba en las labores de la casa, ayudaba a lavar el baño, nos ayudaba a bañarnos, ayudaba a vestir, se iba para misa con todos, entonces, eso es muy bonito. Sí, Gloria, sí, y mira que a ella le quedó marcado esos recuerdos positivos, y mira que va tumbando esos estigmas, va tumbando, va tumbando, y con toda seguridad, Gloria también transmitió ese mensaje. Gloria, muchísimas gracias por llamarnos. Gracias, Gloria. Cate, sabes que yo estaba recordando algo, mi Luciana con el papá le pone, desde bebé, los dos eran calvitos, y le ponía pinzitas, Luciana le ponía pinzitas al papá, y le tomábamos fotos, y ella ve camisetas rosadas y se las compra al papá, porque ella dice, papi, con camisetas rosadas, desde antes, mira que a medida que uno le va normalizando, la palabra es normalizar, cuando uno a medida que va normalizando situaciones en familia, ellos los van viendo de una manera muy natural y muy normal. Claro, normal. Bueno, dice, buenas tardes, primera vez que los vemos y estamos encantados, mi esposo Alexander Bedoya y yo, Samara Giraldo. Qué tema tan maravilloso y todas las opiniones están excelentes. Dios los siga bendiciendo desde Envigado. Gracias a esa pareja tan hermosa que nos ve desde Envigado, qué rico, Amanda. Nos están viendo en familia, Cate. Eso es muy bonito. Nos están viendo en familia. Eso me encanta. Bueno, hola, buenas tardes, mi nombre es Verónica Muñoz, tengo 23 años, me encanta el programa. Y el tema de hoy, felicidades por ese programa. Mi hijo le da comida a un bebé, peina muñecas, cocina. Y para mí eso es lo más lindo, ver a mi hijo que juegue feliz con lo que juegue, con lo que le guste. Gracias, feliz tarde desde el Barrio Popular, número dos. Gracias, Verónica. Nos encanta que nos vean también desde el Popular, muy rico. Mira, sabes, yo cuando nos escuchan, cuando nos llaman y cuando vemos los mensajes, estamos sintonizados. Claro. Estamos sintonizados y estamos dejando el mensaje que queríamos. Y era que entendieran de que, bien es cierto, tenemos un sexo femenino, masculino, varón, mujer, es cierto, pero ese género se va construyendo y ese rol lo vamos creando de acuerdo a nuestro entorno. Y la invitación que queremos es que esos roles estén llenos de igualdad, estén llenos de tranquilidad. Yo ahora nos reímos por lo de Jorge, pero ¿saben algo? No me parece tan mal, no me parece tan mal lo de Jorge. Ya se está retratando. Porque de hecho, queremos que los hombres sean caballerosos, pero las mujeres también podemos pagar. Apoyo a Jorge. Bueno, y el último, buenas, hay que dejar que nuestros niños experimenten. Yo tengo un niño de tres años, le gusta jugar con un muñeco, lo baña, le coloca pañales, yo lo dejo. Me llamo Lady desde La Estrellita, miren, me mandó fotos del niño jugando. Yo, miren, jugando con su muñeco, entonces él es el doctor, lo baña, le pone pañal y todas las cosas. Ay, Dios mío, que no se me vaya a pasar, es que espérense porque después le pasó a uno, quién sabe qué foto, no mentira. Entonces, miren, qué hermosura, qué hermosura. Bueno. Y puse el nombre del niño para poderlo saludar, ¿no? Bueno, Lady, nos tienes que escribir luego para saber el nombre del niño. Y dice, el último, hola, buenas tardes, qué bien, qué programa tan interesante, ya que todos somos iguales, todos podemos hacer de todo. Hay que romper con todo esto, está súper, es la primera vez que veo el programa, pero me encantó, súper interesante. Feliz tarde, Lina desde Robledo. Pues, Lina, súper conectada de lunes a jueves a las 3 y 30 p.m. aquí en Telemedellín, en FM. Y yo tengo una noticia, y es que mañana el programa es como una especie de continuación de lo que estamos hablando. Y va a ser, pero una cosa así súper, súper buena, porque vamos a traer a alguien que nos va a demostrar por qué los estereotipos no existen, ni el femenino ni el masculino. Mil gracias por vernos, mil gracias por las llamadas, mil gracias por estar, Dios los bendiga, nos vemos mañana, 3 y media de la tarde. Y por favor, sigan escribiendo, obviamente no nos dio el tiempo para leerlos a todos, pero sigan escribiendo, que aquí, a cada ratito los estamos leyendo. Por favor, Frédéric, hasta Francia, un abrazo. ¿Cuál es la palabra? ¿De dónde? J-T-M. ¡Epa! ¡Eh, la no es que lo amo! ¡Gracias! Solamente me salió eso, mañana me aprendo más cosas. Bonjour, yo sé que es por la mañana esa, pero bueno. Bonjour. Y en alemán. ¿Y en su carita? No mentiras, chao. ¡Suscríbete al canal!